A pedido de familiares y amigos, una expedición privada reinició la búsqueda de Mariano Galván. Se trata del joven argentino que está desaparecido en Pakistán desde el 23 de junio último. Hay más información en la siguiente síntesis. Luis Pati, otra vez en el banquillo. El nuevo juicio oral comenzará el 1 de agosto. Se lo acusa del secuestro y homicidio del periodista entrerriano Ricardo Jiménez en 1976. Otro puente cayó en corrientes. A raíz de las intensas precipitaciones en la zona, se desplomó el Paso Santa Rosa de la Ruta Nacional 12. En mayo, por las lluvias, también se cayó otro puente sobre un arroyo. Los Salerces, Patrimonio de la Humanidad. El Parque Nacional, ubicado a 50 kilómetros de Esquel y a 25 de Trevelín, recibió ese título por parte de la UNESCO, a raíz de sus extraordinarias condiciones naturales, sus paisajes, su flora y su fauna. Trágico derrumbe en Italia. Colapsó un edificio de cuatro plantas ubicado frente al mar y al pie del volcán Vesuvio en Nápoles. Ocho personas murieron, entre ellas dos menores. Se cursa una investigación de derrumbe por negligencia, ya que varios pisos inferiores estaban siendo remodelados. Uruguay venderá marihuana en farmacias. Solo podrán comprar los habitantes registrados hasta un total de 10 gramos por semana. Solo hay 16 comercios autorizados. Es el primer país en el mundo en que el Estado regula, empaqueta y comercializa esa droga.